I said what's up, what's up, y'all a step up, step up, I'm the best as they come, come me blessed, I'm the one. Carries con los héroes de control, y ahora viene el Ember Spirit en respuesta, bueno, algo clásico, diría yo en una start de Furion, héroe con movilidad, héroe que te va a girar el ritmo, con esos remanentes constantemente, así que, me parece, bueno, last pick por parte de RNG, no se lo han pensado mucho, creo que sí que cuentan ahí en los denais. Sí, sí cuentan los denais. Phantom Assassin normalmente es un héroe bastante bueno contra Natural Prophet, por el tema del Blur, que al final, también la armadura que tiene, el jarraseo de, uy, cuidado arriba. Uy, ahí, cuidadito con el Starbreaker que va a terminar conectando al final, hay algo de mana, y mira, P, el Hex, al final el daño, base de Jank, podría ser suficiente, lo aguanta Ghost, y Seama tiene que recibir toditita el castigo, y para la primera sangre va a terminar llegando, en la zona de medio, una persecución, hasta la Torre Tier 2. Y volvemos a la parte de Topline, ¿por qué? Lo van a curar a Ghost, rápida reacción por parte de Xnova con este Colembrace, y ojito que el Sprinter Blast, hace daño suficiente, se lanza con todo Ghost, Jank en problema, no tiene mana, se va a terminar cayendo el Ion y Jank. El siguiente era lista, no parece. Seama se mete hasta la cocina, lo va a terminar encontrando, se da cuenta de esto, ojo, el Celeste del Hammer no termina siendo tan bueno, y lo van a terminar viendo al final de cuentas, hay Hex. Está esperando Xnova el tratar de colocar al Colembrace para que no haga tanto daño aquí, estabilidad del Starbreaker, falla en la reacción, el equipo de Vichy Gaming. Yang no tiene Celeste del Hammer, pero tiene por aquí esta Sol Ring, y ojito va a terminar conectando todo el daño sobre Winter Wyvern, que salía a defender a su compañero Ghost, que le en coma. Y bueno, también tiene esta Morbid Mask, que lo esfuerza regeneración. En medio, otra vez KKXM, termina siendo el objetivo, otra vez el salto, cuidado con Somnus, mitiga el graño, gracias a este Flaminguard. Y Seama también se termina complicando la vida, faltan segunditos nada más por aquí, se acerca la downbreaker, Slide of Easy, a casa. Pone el lavo, el lavo de Somnus, eso es una kill fácil. Que bien están jugando esta partida, Seama se va a ir al piso, al final le terminas dando el kill a Ghost, que tranquilamente podría terminar entrando al pit de Rojan. Y aprovecha muy bien eso que decíamos de RNG, que no puede permitir que Vichy Gaming realice jugadas con la globalidad de downbreaker, por ese counter que tiene de Nyx. Y Vichy Gaming, muy incómodo en ese aspecto. Si tuvieras a YAM disponible para pelear constantemente, te lanzas de frente, pero es que habiendo Nyx, te corta esa regeneración del Solar Guardian, te corta también ese daño. Ya cerca del minuto 9, pues es Royal Nebragevapel que se va mostrando como amo y señor de este enfrentamiento. Ya cayó otra torre, falta de la parte de Borom Lane y Nature. Al final va a querer ir por la Spirit Vesely, también le veo una Blade Mail, ¿no? Builds que no veo hace bastante tiempo, pero parece que Chalice orientándose a no buscar generar daño o irse directamente hacia el late game, sino tratar de tener algo que le dé funcionalidad para los minutos del mid game de la partida. Y más tardío, ¿no? Entonces en early game, normalmente, con esa armadura es muy buena jugado. Ay, Dios santo el daño de Nature, que también llegaba a conectar un poquito, pero no era bueno para Somnus el haber estado rodeado de cuatro héroes. Y bueno, las probabilidades de caer cuando tienes a Lion enfrente, pues, van muy, muy altas. Incluso diría del 90% con ese combo de Earthspike y también el Hex. Llegaba a Xem también, lo mismo, así que en Euro Spirit como que se termina descuidando un poquito, pero es que también le caían cuatro héroes. No podía tener tanto margen de error. Como mencionaba, lo de Chalice está siendo importante, por lo menos en la itemización. Vamos a ver si es que le va a terminar funcionando. Y ojito por aquí, viene el Solar Guardian, no hay Knicks Assassin, así que sí lo van a aprovechar. Aguanta decentemente el daño, pero llega el Starbreaker. Ojito con el Impale, lo termina cancelando constantemente. ¡Finger of it! En toda la cara. Y si Omar recupera, sensación de victoria. Es un finger importante, ojo. Es sobre Chalice, que estaba siendo el primero en la tabla del valor neto. Y está cortando un poquito Bichigame en las jugadas, aunque acaba de gastar un Solar Guardian. Para ponerle en el pit de Rosan, llevan dos veces. Con la primera ilusión ya la tuvo que matar el Ursa de Ghost, que iba por el Rosan, ¿eh? Intentaba hacer un Sneaky Rosan y gracias a esa ilusión del Void Speed ha conseguido neutralizarlo. Y ahora, pues, con la segunda ilusión también. Cuidado, el Warlock, porque está en pequeños problemas. El diveo es grande. Ah, no sé, eso era imposible sobrevivir. ¡Y ojito! Con el Currier de la Phantom Assassin, ¿no se dio cuenta de eso, Erika? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, me acaba de perder una pieza importante que iba a terminar completando la Boid Stone, si no me equivoco. Una regeneración que le viene de Perlas. Es muy importante, si consigue tirar la RNG, van a abrir todo el mapa ya. Y van a defenderla, porque es muy importante. Tienen todas las habilidades ultis disponibles. El Finger en 5 segundos. Y aquí también cuidado del diveo. Sí, va a divear, pero se van a terminar encontrando de cara con Erika. ¡Ojito! Con el Warlock, la contestación es bastante buena. Pero la responde automáticamente. Erika se sacrifica. Ha muerto la Phantom Assassin y viene un Solar Guardian por aquí. Termina cayendo, pero están todos dentro del Winter Cure. Y mira cómo se comen XM, que tiene que desconectar automáticamente. A Ghost no le preocupa el caer aquí porque tiene la inmortalidad. Y Victoria está tratando de correr. Y no canta en Victoria todavía porque Vichy Gaming aún se mantiene en pie. Aunque Downbreaker era quizá la última en la lista y el último que le podría dar. Por lo menos la recuperación. Ember Spirit se lanza. Toma en su casa. Y debajo de la torre va a terminar cayendo. O sea, o más cuatro héroes en la bolsa. Podrían haber sido cinco, pero Void Spirit por lo menos escapó. Y ejecuta bien como está haciendo con una ninja de Kaka. Que cuidadito porque, como comentaba, de las mejores que he visto. Y va a buscar más objetivos. Uy, ese Carapaz pudo haber sido bueno. Pero al final Disimilate lo terminó mitigando. Y ojo con el Colin Brace. Que le da segundos de vida a Kaka. Aunque puede terminar cayendo por el Shadow World. Creo que sí va a caer por el Shadow World. Se muere, se muere. Sí, se muere. Era daño demasiado grande, ¿no? Y ojito en la parte de Bottom Lane. ¿Por qué? Casi, casi tenemos la muerte de Jank. Ursa Warror la buscaba con la Defusal Blade. Y bueno, Face Boots por parte de este jugador. Que le gana un poquito en velocidad aquí a la Downbreaker. Que va a buscar a la barda de primer ítem. No me desagrada. Ah, pero prefiero mil veces la BKB. Aunque la BKB también es Winter Cures. Está muy jugada la partida para Vichy Gaming. Y ojito aquí. Se muere aquí esta Winter Wyvern. Pero bueno, es un support. Así que no se preocupa tanto a RNG. Este Phantom Assassin puede ser clave. También lo que está farmeando. La daga de Kaka es buenísima otra vez. Oh, y ojito con ese Caotic Offering. Que va a terminar descendiendo de los cielos. Ojito que Erika también. Se va a tratar de escapar. Downbreaker va a llegar demasiado. Tarde y Winter Cures para terminar. Fernando Rencico. ¿Qué querías hacer? Quería bailarle por aquí a Ghost. No tiene ultimate. Ojo. Y el golem está generando demasiado daño. Ojo con Kaka. Que se lanzaba con esa daga. Yank. Complicadito. Porque tiene Flankart encima. Se uno genera una muy buena cantidad de daño. Y cuidadito con ese Mana Burn. Slides of Fizz. Y doble baja. Cuatro ya asesinados. Mi estimado Roth. ¿Cómo lo está dominando RNG? Estamos hablando de 17 minutos. Y están teniendo casi la partida en la bolsa. Muy bien pensado. Muy bien ejecutado. X-Nova está teniendo un posicionamiento increíble. Ojito por aquí. La van a terminar agarrando por fin. Al héroe clave para dar las contras. O uno de los otros claves para dar las contras. Porque no olvidemos a Nyx Assassin. Y otra vez termina cayendo Winter. ¿No? Es como que. Está bien. Se lo permite Royal. Es como que dice. Ok. Es como que la moneda de cambio. ¿No? Está bien. Que maten a nuestra Winter. Que no caiga ninguno de nuestros cores. Lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro. Cuidado arriba. Erika. Porque puede estar en problemas. Solo tiene Battlefield. Y no tiene BKB para protegerse. Y ahí está Kaka otra vez. No hay donde saltar Roth. Oh my god. Sorpresa de la Nyx de Kaka otra vez. La difusa también muy buena. Contra esa Phantom. Y otra. Y más. Mabel. Esto no para. La fiesta de RNG. Por el mapa. Es que no puede salir de base. No puede estar en una línea solo. Hijo de RNG. Ojo Yang. Que lo acaban de ver. Que bonita Sprout. Por parte de Chalice. La Bessel. Yang. Tiene que forzarle el Celestial Hammer. Y se lo va a terminar encontrando de cara. Naturalist Prophet. Ghost también. Llega justo a tiempo. A la fiesta. La difu en la cara. Y Yang no tiene ni mana. Y el Warlock también. El Warlock también. De pasadita. ¿No? Una adicional para Sovnus. Que ha sacado Drums. Ojo. Hace tiempo que no había las Drums. Estimado. Mira. A nuevo que puede terminar siendo buena. En contra de este. Ursa Warrior. Tenemos un smoke de 3. Victoria tiene el Caotic Offering. XM tiene a Gunning Scepter. Chalice está haciendo una gran labor. De presión dividida. Con esos. Creeps más grandecitos. Gracias a la Gunning Shard. Y ojo. Va a terminar arrebatándole la vida. Aquí a la Nyx. Importantísima. Para tratar de enfrentar a ese molestísimo Lion. Victoria. Lo van a ver. Uy. Le termina cayendo el Ultimate. Y ya saben que Nyx está bastante cerca. Podría terminar colocándole el Sentry. Caca lo sabe. Ya ha visto su Backpack. Pero saben también que su equipo lo acaba de abandonar. Esa muralla. No esa cárcel de Enz. Están ahí en ese triángulo esperando y esperando. Pero están perdiendo mucho tiempo. Y de hecho. Vienen con el Smoke. El equipo RNG. Con doble BKB. En el Ursa. Y en el Ember. Uy. Ese impale hermoso. De dos por parte de Caca. Qué maestro. Qué perfección. Young tiene que tratar de retroceder. Pero hay Wintercure. Si no va a haber contra. Porque el caótico Oferin. No termina siendo tan bueno. Derriten al pobre de Lion. Y al final también termina siendo downbreaker. El objetivo. Se lanza con todo Erika. Pero ya es un wicked sick. Y no ha muerto nadie del equipo de RNG. La Phantom Assassin empieza a golpear. Pero mira cómo la aguanta Chalice. Mi estimado Roth. Chalice se plantó en contra de la Phantom. Le cayeron dos críticos. Y aún así. No terminó cayendo. Se va a matar bien. El siguiente en la lista. Y una triple baja. Y un dieback para el Lion. En serio. Lo de Chalice. Una locura. Y vámonos por el Roshan. Fueron dos diebacks adicionales. Y GG lanzado. Mi estimado Roth. Qué partida. Qué partida. Del equipo de RNG. Y ese doble impale. Una belleza. Lo de esta Nyx Assassin de caca. Ok. Le quitaste a mi Lion. No problem. Su Nyx terminó reventando en esta partida.